Muy buenas a todos amigos, por fin os traigo esta batalla que tantos me pedíais por los comentarios Una batalla multijugador y en este caso os traigo una batalla multijugador en un mapa espectacular Aquí rollo nieve, rollo iceberg, bueno en fin Con los enanos en un 3 vs 3 en el que vamos a jugar en el mismo equipo, Mark y Sevilla, muy buenas Muy buenas, muy buenas ya Ahí está Mark, ya lo conocéis, a Sevilla también lo conocéis, pero lo conoceréis más, no os preocupéis Son dos amigos míos y jugamos contra otros 3 suscriptores con los pieles verdes Bueno, deciros, es la segunda vez que juego con los enanos, antes hemos jugado contra ellos, todo hay que decirlo Nos han apalizado, todo hay que decirlo, nos han pegado una paliza Vale, así que vamos a intentar hacer honor a los enanos en este segundo gameplay A ver si podemos ganarles de alguna forma, yo tengo que aprender bastante A mi los enanos no me gustan mucho, este gameplay lo he traído para que lo veáis Vamos a ir dándole a comenzar batalla A mi me gustan pero no para jugar con ellas Y como dice Miguel, como dice Sevilla, pues a él no le gustan tanto A Mark, sin embargo, su facción favorita, ¿no Mark? Hombre, no Eh, que a mi me gustan, pero que no me gustan poco con ellas Exacto, y la facción favorita de Mark A ti Mark, cuenta un poco, ¿qué unidades te gustan y eso? Mis preferidos son los Iron Drakes en inglés Dracoyeros en castellano, bueno, en español Quedas que son los tipos esos que llevan los cañones de mano Sí Los estoy enfocando Y luego tengo también los Iron Breakers Que son los rompehierros que están muy chetos los cabrones Exacto Bueno, tú eres el del medio, ¿no Mark? Sí Vale, aquí vemos a Mark con catapultas Y bueno, yo estoy con cañones órganos en un flanco Tenemos pues, eh, tenemos atronadores que son fusileros delante Luego tenemos detrás infantería con hacha de barbas largas Tenemos bastantes matadores Tenemos bastantes slayers, ¿vale? Por si, porque van a venir con muchos monstruos Me da, esta batalla es muy difícil No es por poner excusas Antes Mark lo ha dicho que si ellos se ponen a hacer un poquito de spam de monstruos Esto está muy jodido, ¿no? Pues claro Por algo tenemos unidades especializadas Está muy jodido A ver, a ver, vamos a ver mi flanco Mi flanco tenemos un monstruo Vale, el goblin este Artillería goblin Voy a atacar con la... Con la esta Mirad, vamos a atacar ya con cañón órgano Porque me he marcado... Porque me he desmarcado lo verde Para que avances Bueno, mirad que agujero hay aquí ¿Con eso? ¿Contra eso? Claro, claro Claro, contra... Ahí mandas slayers, Miguel, joder Manda slayers, es fácil Vale, aquí tenemos los lanzallameros, como digo yo A los cuales vamos a disparar Hostia, hostia, no, atrás, atrás Esto atrás Vale, vale, vale Mierda, he dejado... Mierda, fallo mío Fallo mío enorme Fallo mío enorme He dejado eso solo, chaval ¿Cómo son tan rápidos? Madre mía, que fallo acabo de cometer, eh Tranqui, tranqui He cometido un fallo Pero mira, mira, Mark Mira aquí Tomé la cuenta Mira aquí ¿Huyen ellos? En serio, son tan malos, tío ¿Es que son goblins? Sí, sí, y huyen, eh No, no te preocupes De la misma carga ya se van Ya huyen ellos mismos Sí, 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 huyen, eh Qué malos, tío ¿En serio? Es que tienen muy poca moral Aún así me han jodido Me han jodido la artillería ¡Dios! Me han lanzado aquí el tío de morco este Vale, me están jodiendo Cómo se nota que los enanos No tienen evidentemente, pues Van a lanzar el hechizo por aquí Me cago en la puta Lanza llamas Otro pie de morco Bueno, pie de morco está dando Mira los estos, tío Vale, aquí ganamos o qué Vale, me han jodido la artillería Madre mía, el pie de morco me cae Increíble Aquí estos, aquí, estos, aquí Así jodemos a esos goblins Mantén en la línea, mantén en la línea Tranquilos Tranquilos Mantén en la línea aquí detrás Vale, vamos a mantener la línea Vamos a Aquí Otro pie de estos de mierda, tío Otro pie de estos de mierda Espérate ¿Cómo vais vosotros? Bien Yo intentando avanzar Intentando avanzar, ¿no? Vale, me han jodido Me han jodido la artillería He hecho una cagada ahí enorme Pero bueno Vamos a ver si se la devuelve de alguna forma Mira, este es el poder del goblin Que se pone a dar vueltas el cabrón Hostia, aquí hay orcos Que ahora tenemos buenas unidades Vamos a mandar aquí delante Vale, buena, buena, buena Eso es Mirar, ¿habéis visto cómo lanza esto en los...? Lanzan como libros Aquí andamos con los lanzallamas Aquí en el flanco, perfecto Por aquí vienen los monstruos Se los dejan para el final Son listos, ¿eh? Fíjela con esta unidad, Shito Vale, me has hecho un gigante suyo Vale, vamos a mandar esta aquí Que son los martillos de dos manos Como digo yo, aquí Vienen por detrás ahora, ¿eh? Maldita sea, tío Mirar, ahí han puesto un este de chamán, ¿eh? Dios, es que es un brutal, ¿eh? Pues han lanzado una cosa No me ha dado por milagro, vamos Por milagro Vale, bueno Estos slayers aquí Vale, aquí estoy con los lanzallamas Más agranda de eso Vale, los slayers a por este Y estos a por este Vale, y estos slayers ¿Dónde están los otros? Slayers aquí Aquí slayers contra estos Eso es Ahí, slayers contra trolls, evidentemente Y estos slayers contra el gigante este Pero ahora viene caballería por detrás Esto está complicado, ¿eh? Un poquito Esto está muy complicado, tío Está muy complicado Pero bueno Está guapo, está guapo mi lado ahora Mi lado también está guapo Dios, lanzallamas ¡Uh, se lo cume! Perfecto Vale, aquí mandamos al Mandamos un poco moral por aquí Vale, perfecto Bueno, amigos, estamos viendo la batalla Estamos súper concentrados Intentando hacer lo que podemos Aquí he visto Bueno, estamos aquí con los slayers Reventando a los trolls Al gigante Pero no hay forma Es que no hay forma Aquí estamos en esta infantería ganando Yo creo que estamos ganando Estamos aquí con Los barbaros Yo sí estoy ganando Largas, tú vas ganando, Miguel Muy bien, Miguel Va por ese flanco, perfecto Vale, yo aquí estoy muy complicado Tenía razón, el ejército de Mark Tenía muchísimas razones Claro, tío Yo le he hecho caso a Mark Pero me cambia Es que no conoce la facción de los enanos Me cambia algunas cosas A mí, por ejemplo Sabéis lo que me ha pasado Que me han follado en Me han follado, mirad En lo que viene siendo caballería, tío Lo que me ha pasado muy antes Sí, pero Lo que pasa que aquí Yo creo que había Habían dos, ¿eh? Mira, están los slayers Follándose aquí a Al gigante, ¿eh? Nosotros fue a los trolls, ¿eh? Se van corriendo Vale, esto A ver si se reagrupan Los draco Los dracoyerros Reagruparos Venga, vamos No, van a cargar Van a cargar Van a cargar Es lo que me pasa con estos Vale, perfecto En infantería estoy ganando Tenemos a este Vamos a luchar Venga, esto está igualado, ¿eh? Venga, venga Dracoyerros Dracoyerros Vale, los slayers A ver ¿Se han cargado el gigante? No, tío El gigante no cae, ¿eh? Cuesta mucho, ¿eh, Mark? De vida, tío Tiene mucha Usa los matadores No, no, si están en ellos Pero mira, cargar, cargar Dejad ahí de tocar los huevos ya Mirad Dios, Dios Lanzallamas por aquí Madre mía El destrozo del lanzallamas Dios Qué guapo, tío Lanzallamas por aquí, ¿eh? Mirad el gigante Cómo aguante Dios, qué reventada Con los goblin Estoy con los slayers Dándole, es increíble Bueno, goblin Pueden hacer tantos años, tío Pues eso es buena pregunta O tú Bueno, ¿cómo va vuestro flanco? Que le he hecho un ojo ¿En medio está jodido? ¿Quién no está en medio? No, ya empezamos con las cargas de jabalí Las cargas de jabalí Son letales Con los enanos Estamos muy jodidos Me están reventando Porque me están metiendo Todas las caballerías Contra mí, macho No, la caballería Es lo que nos está jodiendo A todos, ¿eh? ¿Ves? A mí también me está jodiendo La caballería, tío Son letales Las cargas de jabalí Contra los enanos Sí, sí Yo me estoy dando cuenta Que el punto débil De los enanos Es la... Bueno, evidentemente No tienen caballería Ahora, hay que... Yo creo que los enanos Es de las facciones Más difíciles de usar Eso es evidente Hay que saber... Si te atacan en caballería, sí Exacto Hay que saber jugar con ellos Esta es la segunda vez Que jugamos Marca ha jugado aún mucho Y fijaros lo bueno que es Y aún así La joya que le están dando Creo que le están ganando, ¿no? Claro, si es que Es el tema del spam, tío Demasiadas unidades Demasiadas unidades Yo lo veo bien, ¿eh? Unidades mismas Claro, es que ¿Cuántos clientes Están atacados? A mí uno y tres Uno realmente A mí tres Tres gigantes Y un cojón de carros Y caballería por todos lados Sí, eso está perdido Lo que pasa, tío Que me doy cuenta Los que le perdes Contra los enanos Son muy buenos, ¿eh? Mira que he usado... Los slayers los he usado bien Fijaros que está El gigante rodeado de slayers Aquí en los muertos Y el gigante está con toda la vida ¿Qué cojones? Pero bueno, ¿eh? El que ha luchado contra mí Ha luchado muy bien Ha jugado muy bien Yo el único fallo que he cometido Que ha sido un fallo de no Que he dejado la artillería sola al principio Eso ha sido un fallo increíble Por lo demás En infantería he aguantado bien Pero al final nada Algunas tendríamos que perder A ver vosotros cómo vais Nada Hemos perdido los tres flancos, ¿eh? Yo podría intentar algo Lo tengo difícil Pero podría intentar algo Vale, esto está perdido No pasa nada Bueno, yo sigo dando guerra en infantería, ¿eh? Aquí los enanos no se rinden Madre mía, la que le está cayendo al pobre Hombre, la infantería que mejor moral tiene La que le está cayendo al pobre Al pobre amigo este Madre mía Marc, ¿puede ser que los enanos tengan mejor moral que el caos? Disparar, disparar antes de que vengan Tienen muy buena moral Lo que no sé si es Que tienen buena moral, ¿le dices, Marc? Sí, digo que tienen buena moral Pero no sé si es mejor que la del caos No, el caos tiene muy buena moral, ¿eh? Es que he visto que hoy ya es muy rápido también, ¿eh? El caos tiene muy buena moral Eso está perdido Hemos perdido Mirad, yo las casualidades no creo Y cuando perdemos tres flancos de la misma forma Es que algo falla Eh, que lo estoy ganando yo, ¿eh? Yo lo estoy ganando, ¿eh? No, Miguel, tú estás perdido No, no, no Fíjate, fíjate Fíjate bien A ver, vamos a ver a Miguel Joder, está el tío de la silla repartiendo, ¿eh? Marc y yo es que nos han apalizado Bueno, apalizado tampoco Y me quedas diría Bueno, amigos, pues hemos perdido la batalla No, 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 uno No, nosotros sí Yo mi flanco sí Bueno, sí Es evidente, Miguel La batalla la hemos perdido Bueno, amigos, hemos perdido la batalla, Marc y yo Eh, yo creo que, fijaros Las tropas que le han sobrado Si nos ponemos a ver Eh, es un gigante A mí casi muriendo, mirad la vida Eh, los orcos negros Que son la infantería más fuerte de los orcos Eso sí que le ha sobrado Que nos le ha sobrado bastante Pero, ojo, que a ver Bueno, bueno, bueno Espérate, se están reagrupando Yo estoy aquí hablando Joder, el puto gigante este En serio me está dando guerra, tío Venga, a ver si lo matamos No, no lo matamos Y aquí está el rey Huyen, huyen Huyen todos ya Han huido Han huido los tuyos y han huido todos Me han huido todos, tío Increíble, fijaros que hemos perdido la batalla Por tres unidades Eh, que me quedan dos matadores Hay otros dos gigantes aquí Es que hay un montón de gigantes, eh Yo creo que Mark, Mark, Mark Mira los matadores A ver Se han quedado dos ahí En mi lado, en mi lado Sí, sí, te estoy viendo Ya lo veo Bueno amigos, pues nada Fijaros la de gigantes que les ha sobrado Creo que también Mark tiene parte de razón En que a lo mejor hay un Existe demasiado el spam en este caso de los gigantes Pero aún así han jugado muy bien Hemos perdido alguna, tendríamos que perder ¿Quieres decir algo amigos? Nada, que un placer Y gracias por haberme invitado al gameplay Igualmente De nada Y bueno, no os preocupéis Que vamos a tener muchas más batallas multijugador Junto a Mark y junto a Sevilla También en separado jugaremos con Mark Con Sevilla Vamos a jugar con ellos Vamos a ver antes las estadísticas Fijaros Eh, la mayor cagada mía de la batalla Ha sido lo del cañón Solo cuatro bajas Ha sido una cagada impresionante No me he dado cuenta Y luego vemos A mí me han pasado, güey Sí, aquí vemos que las tropas El que menos tenía era Mark Pero, mirad Vamos a ver sus tropas Es lo que yo quiero ver Los gigantes 45 bajas 19 en este Que es menos Joder, la artillería de ellos 50 en una Pero nada Las bajas que más en las tres Mirad, los gigantes ¿Veis? Gigantes 40 Aquí vemos que menos 19 Y aquí vemos que causa 45 y 33 O sea, dos unidades Casi tres enteras En fin Hemos perdido esta batalla multijugador 3 vs 3 De enanos contra los pieles verdes Lo que quería era enseñaroslo A mí, sinceramente Los enanos no me gustan nada En la próxima creo que jugaremos Con el Imperio U con otra Espero que os haya gustado Dejadme vuestros comentarios Y vuestro like Diciéndome que os ha parecido la batalla Lógicamente hemos perdido por paliza Bueno, paliza tampoco Hemos perdido por esos flancos Pero no pasa nada Jugaremos más Y a ver si aprendo mejor Jugar con los enanos Y sobre todo A ver si hay menos gigantes de estos Y que nos den por el culo Hasta luego, Mar Que hasta luego, Sevilla Hasta la próxima Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!